Entre 7 y 9 horas diarias es lo que recomiendan dormir los expertos en sueños. Sin embargo, más de la mitad de la población española no llega al mínimo recomendado, un problema que en la última década está al alza. Es aproximadamente un 45% de insomnio agudo, es decir, problemas para dormir en toda la población española, y de un 10 a un 15% son insomnio crónico. El estrés, los problemas en el trabajo o el uso de las nuevas tecnologías hasta altas horas de la noche, son solo algunos de los múltiples factores que incrementan la posibilidad de sufrir insomnio. En un momento dado ha habido un desencadenante, que a veces podemos hablarlo con el paciente y ver cuál es, y otras veces no sabemos ni qué ha pasado, y empiezan a dormir mal, a dormir mal, y luego ya se cronifica. Además, la falta de sueño puede provocar enfermedades cardiovasculares y afectar a la concentración de quienes lo sufren. El insomnio a la larga va a generar problemas de depresión, de ansiedad, de programas cardiovasculares. Según los expertos, tener una higiene del sueño con hábitos como dormir con la habitación a oscuras es fundamental para conciliar el sueño. Tiene que haber poco ruido, la humedad y la temperatura tienen que ser idóneas, y sobre todo lo importante es no llevarse el trabajo a la cama. La próxima comercialización del Daridorexan, un fármaco que no genera dependencia ni tolerancia, se presenta como otra alternativa para hacer frente al insomnio. Gracias. Gracias. Gracias.